y sobre las muchas preguntas recibidas sobre qué tan en riesgo se está con el Facebook, con el propio Facebook hoy. Bueno, en los últimos días se ha publicado información sobre Cambridge Analytica, que es una empresa de propaganda política con sede en el Reino Unido, que trabaja fundamentalmente en campañas electorales. Una investigación reveló que Cambridge Analytica accedió y usó en forma indebida la información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, mientras trabajaba para la campaña de Donald Trump. La información habría sido utilizada para llegar a potenciales electores, desde luego con mensajes en favor de Trump y en contra de Hillary Clinton. Ese es el planteamiento del problema. Bueno, se generó la especulación, los supuestos de si Cambridge Analytica está operando en las elecciones de México, especialmente en las elecciones de este año, aunque se habló, que también habría participado en las del Estado de México el año pasado. Hoy, la autoridad electoral dijo esto. En el mundo político político, donde las campañas se vuelven más caras y las elecciones se ganan por pequeños, pero cruciales, números de votos, poner la verdadera mensaje en frente de la verdadera persona, en el momento correcto, es más importante que nunca. Esto es donde la analítica y nuestras técnicas revolucionarias de datos y modelos de datos pueden ayudar. En julio, la vicepresidenta de Desarrollo Comercial de Cambridge Analytica reconoció que tenían interés de trabajar en las campañas electorales de este año en México. Esta semana, un trabajo de Channel 4 de Reino Unido habría confirmado que la compañía ya participó en campañas electorales en México. Y en México, los candidatos a la presidencia ya sacaron sus conclusiones sobre quién contrató a Cambridge Analytica. La campaña de Ricardo Anaya afirmó que la empresa estuvo involucrada en las elecciones del año pasado en el Estado de México. López Obrador aseguró que el empresario Claudio X. González contrató a la compañía para hacer campaña en su contra, mientras que José Antonio Meade dijo que el PRI no ha contratado a Cambridge Analytica. Hoy la FEPAD informó que no se está investigando a esta empresa porque ni siquiera hay una denuncia. Y el INE aclaró que no hay registros de que la empresa esté operando en las campañas mexicanas. El Instituto Nacional Electoral verificará en su momento que toda contratación que se realice haya sido reportada ante la autoridad electoral, antes el INE no va a especular absolutamente en nada, pero estamos atentos. Lorenzo Córdoba también aseguró que los datos del padrón electoral están resguardados y que el acuerdo firmado entre el INE y Facebook hace unos días no pone en peligro la información personal de los electores a través de Facebook. El fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó por la filtración de datos que llegaron a Cambridge Analytica. Primero, Zuckerberg escribió que cometieron errores, que se rompió la confianza entre Facebook y los usuarios y que es algo que van a tener que reparar. Esta noche, Zuckerberg habló del caso en CNN. We need to make sure that there aren't any other Cambridge Analytica's out there, right? Or folks who have improperly accessed data. So we're going to go now and investigate every app that has access to a large amount of information. This is going to be an intensive process, but this is important. I mean, this is something that in retrospect, we clearly should have done up front with Cambridge Analytica. We should not have trusted the certification that they gave us. And we're not going to make that mistake again. I mean, this is our responsibility to. Así es que a juzgar por el señor Zuckerberg y por el INE, por lo pronto, los usuarios de Facebook, podemos estar tranquilos, esta empresa no se habría metido a nuestras cuentas en Facebook. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.